Mario Medina San Luis aquí vengo a verte Se pasea por todos lados Muchos países ya lo han mirado Llegar alegre y sonriente Que hasta parece influyente Gastando billetes verdes Festejando con su gente Si alguien habla mal de mi Es pura envidia señores Yo con los compas soy todo Me refiero a los favores Y si alguien tiene un pendiente Que hable de pereza como pereza Un saludo para mi compa Philly Y para mi compa Juanito Y esto es Corazón Ordeño Saludo a mis amigos Rosa, Elfili y Pablitos Juanito aunque no nos sigue Trabajamos muy contentos Con Tugo, Pancho y Chuyito Paranemera en 600 Se pasea por todos lados Muchos países ya lo han mirado Llegar alegre y sonriente Llegar alegre y sonriente Que hasta parece influyente Gastando billetes verdes Festejando con su gente Si alguien habla mal de mi Si alguien habla mal de mi Es pura envidia señores Yo con los compas soy todo Me refiero a los favores Y si alguien tiene un pendiente Que hable de pereza como pereza Que hable de pereza como pereza Música 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 Música